¿Qué pasa con el Intendente Víctor Lobos y el Director del IND Javier Puentes? ¿Qué pasa con el Intendente Víctor Lobos y el Director del IND Javier Puentes? ¿Qué pasa con el Intendente Víctor Lobos y el Director del IND Javier Puentes? ¿Qué pasa con el Intendente Víctor Lobos y el Director del IND Javier Puentes?